Construyendo políticas públicas con el acompañamiento del PNU y hoy con la presencia del embajador Fabricio Huchail nos ha permitido hacer un balance de todos los productos y frutos que hoy tiene esta cooperación internacional que arroja muchísimos frutos como la caracterización de las víctimas el acompañamiento y el apalancamiento de la población afrodescendiente igualmente el programa de Emprende también el de la política pública de mitigación de riesgos y de vivienda que nos permiten ir avanzando igualmente el programa de salud del nuevo modelo de prestación de servicios de salud que ha sido con el apoyo de ellos todo esto nos genera mucha motivación para seguir adelante y poder contar con el acompañamiento de una organización internacional como Naciones Unidas que nos ha ayudado en este corto tiempo de gobierno a poder tener ya frutos como es la dignificación de las víctimas del conflicto y como es el reconocimiento a la población pobre y vulnerable ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!